Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, edición de día jueves, un día en el que en el periodismo se dice hoy pasaron cosas, hoy hay tapa, hoy hay títulos para poner, hoy no hay mucho que inventar. Hablamos de dos frentes, uno tiene que ver con el Congreso de la Nación, lo que ocurre ahora en la Cámara de Diputados, se debate el presupuesto 2022, estrategia política que tiene que ver con el futuro del país, condiciona lo que tiene que ver con el FMI, condiciona lo que tiene que ver con el plan plurianual. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, hoy falló, hubo una causa que tenía en sus manos desde el año 2015, decidió que hoy, 16 de diciembre de 2021, era el momento para decirle a una decisión de la actual Vicepresidenta, esto es inconstitucional con respecto al Consejo de la Magistratura. Buenas noches, cuando se dan estos días es muy interesante pensar cuál es el sentido de Desiguales, a esta hora después de conocidas varias de las crónicas de la jornada. En un rato nuestros compañeros nos van a explicar cuáles son las lógicas que operan de construcción política en este momento en la Cámara de Diputados para saber si se aprueba o no se aprueba el presupuesto, cuál es la lógica del gobierno. En un rato en el living va a estar el Carlos Rosansky, ex juez, charlando con nosotros y el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, nos van a explicar cuáles son las discusiones alrededor de las cuotas de poder del Poder Judicial, etc. Quizá nos tenemos que quedar con la idea a fuerza de que lo que se está discutiendo en este momento o se resume en un par de horas y en dos escenas muy claras, es la posibilidad real que tiene un gobierno, que efectivamente no es el representante del Poder Real, de poder llevar adelante sus políticas. O bien, respecto de cómo se comporta la oposición, cómo construye alianzas, con qué y cuáles y con quiénes, digamos, ¿no? Y por otra parte, con un Poder Judicial que hace gala de su posibilidad de obstruir políticas públicas que desarrolla un gobierno. Por eso la filtración de ayer a la prensa hegemónica de un fallo que todavía no estaba ni siquiera firmado, pero que en realidad lo que esconde de fondo es el nombramiento de los jueces. Jueces que después, frente a una decisión política que toma un gobierno de política económica, tiene la capacidad y la ostenta de frenar esas políticas. Por eso me parece que el sentido del desiguales de hoy es entender, pero al mismo tiempo comprender que de fondo lo que se está discutiendo es cómo un gobierno lleva adelante sus políticas. Ni más ni menos lo que se está discutiendo es la democracia en la Argentina. Congreso por un lado, Palacio de Justicia por el otro. La pregunta es cuántas similitudes y cuántas diferencias entre un poder y el otro, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Nuestra compañera Estefanía Pozo, que hoy no está por una cuestión personal, solamente escribió una nota muy interesante en la que decía, en el 2001 el problema fue la política y la solución fue la política. Bueno, hoy quizás nos preguntamos lo mismo. ¿Hay una solución a los problemas de los argentinos o traen un problema desde el arco político? ¿Vamos con nuestros compañeros? Vamos, por supuesto. Arrancamos desiguales formalmente. Programa libre de humo. Hoy está Néstor Espósito, hoy está el señor Pablo Ibáñez. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Tienen mucho trabajo ustedes hoy, me parece. Hoy fue un día movido, sí. Me parece que sí. Movidito, ¿no? ¿No? ¿Por qué, Néstor? ¿Qué pasó? Bueno, básicamente porque el Consejo de la Magistratura dejó de ser aceptado como un organismo de 13 miembros y se retrotrajo el tiempo, no hubo DeLorean, pero más o menos, 15 años para atrás. Eso fue básicamente lo que pasó. La Corte Suprema dijo, el tiempo no ha pasado o lo que pasó del tiempo no debió haber pasado. Y dijo que el Consejo, tal cual como está funcionando, un Consejo que, dicho sea de paso, tomó decisiones sobre el presupuesto, designó jueces, propuso ternas de candidatos, sancionó a jueces. Cuando hablamos del Consejo de la Magistratura hablamos de nombramiento de jueces. Nombramiento de jueces, administración del presupuesto, que es mucho dinero, y además de las sanciones que se le imponen a los jueces, hubo jueces que fueron destituidos durante estos 15 años. Administración, perdón, del presupuesto judicial. Sí, de la parte del presupuesto judicial que no corresponde a la Corte. De todo el resto de los tribunales federales y nacionales, lo maneja todo el Consejo de la Magistratura. Bueno, todo eso, según la Corte, que pasó en estos 15 años, no debió haber pasado. Se acordaron, un poco tarde, pero eso fue lo que pasó. Además de eso, hay información que tiene que ver con hoy combustible, con Carlos Stornel, hay un montón de información. Sí, lo dio el combustible, eso es muy importante. No se trata de una empresa, se trata de cómo se utilizó la AFIP, ni más ni menos, para perseguir a un grupo empresarial y quedarse, porque se resistía a entregar su medio de comunicación. Sí, es básicamente un fallo difícil de entender, hasta tanto no se conozcan los fundamentos. Los fundamentos, claro. ¿Cuándo se van a conocer los fundamentos? ¿Pero eso es lo que está en juego, digamos? Dentro de cuatro meses, el 17 de marzo del año que viene. Y porque tienen que tomar su tiempo para redactarlo. Pero... Bueno, qué sé yo, es así la vida, ¿viste? Hay tantas preguntas que tengo para hacer. Sí, muchísimas. Solo quiero decir que el problema de... Bueno, ahora lo vamos a charlar con Carlos Rosanqui, seguramente. Pero el problema de poder judicial no solamente son estas grandes causas. Ya llegó también Alberto Lugo Nesea y el estudio, lo van a ver a los dos, porque recién estaba solamente de Rosansky. Es un caos en la ciudad. Yo no sé si llegaron bien o no. A Caruso hoy le costó mucho llegar a la televisión. Pero me sirvió. ¿Funcionaron ya los problemas personales? Sí, hoy estamos mejor. Nunca hubo tal cosa ni tan profundo. Pero no, me sirvió la demora. El ejercicio de escuchar las sesiones y este tipo de sesiones es extraordinario. La verdad yo agradezco la existencia de Diputados TV, de Senado TV, porque nos permite escuchar quién es quién, cómo argumentan, cómo fundamentan y cómo se posicionan. Lo que quería decir es que el problema del poder judicial también son esas pequeñas cosas, las demoras eternas, desde la buena liquidación de una jubilación hasta los problemas muy serios, como por ejemplo organismos del Estado que se utilizan para perseguir empresarios. Ibañez. Tranqui, ¿no? La cosa en el Congreso. ¿Sale o no sale? A ver, la pregunta del millón. ¿Sale o no sale el presupuesto, Ibañez? Yo no me atrevo a ningún diagnóstico a esta hora de la noche. Pero ese es un dato político en sí. El gobierno se juega a una discusión muy importante sin un resultado concreto. Creo que es el título para pensarlo ahora. ¿Cuál? Es decir, es de alguna manera el gobierno a todo o nada abrió la sesión, se sentó, sentó a sus diputados, la oposición está enfrente, empezó la sesión, se está discutiendo, esto puede terminar. O ganás o perdés. Hay una, una, podría haber una instancia que se le encuentre el formato para prorrogar, digamos, la discusión. Pero hay 120 anotados para hablar. Si sigue así, 7 de la mañana, 8 de la mañana, se debería estar votando en una instancia muy particular, con una minoría del gobierno, pero además con números bastante en rojo para la perspectiva del gobierno. Bueno, básicamente lo que está buscando en este momento el gobierno es que se caigan, en términos políticos, votos que están como preanunciados que lo harían en contra. Es decir, anoche había 131 diputados que habían manifestado declaraciones públicas, bloques y demás. Bueno, lo están haciendo ahora en la sesión. Pero tiene un favor o en contra. 131 en contra, contra 124 a favor. ¿Cuál es la lógica? La sesión empezó, quórum hay. Entonces, cuando tenés el quórum, ya la votación adquiere otro volumen. Vos tenés que ganar sobre los que están. Por eso siempre ha sido un recurso que hay bloques o diputados que dan quórum, que permiten que empiece la sesión y después o se van, o se abstienen, o en todo caso terminan votando parcialmente. A la hora de votar, ¿alguien tiene ganas de ir al baño, por ejemplo? No, o en general se abstienen, digamos. ¿Cuál es el...? Te voy a decir un dato que es puntual para saberlo. ¿Sabés quién ha hecho históricamente eso respecto a los presupuestos? ¿Quién? La coalición cívica. Emitía todas las críticas respecto al presupuesto, pero sentaba a sus diputados porque consideraba que no se podía estar sin presupuesto y que entonces no coincidía con el presupuesto, pero en una facultad del Ejecutivo disponer su presupuesto. ¿Lo hizo incluso en 2010 cuando no le votaron a Cristina? No, en 2010 fue la excepción porque en ese caso hubo una votación del Grupo A. El escenario es ese. El escenario es ese. ¿Por qué? Porque en aquel momento veníamos de la elección del 2009 muy envalentonada la oposición con el hecho de hacer carne su triunfo electoral. Entonces dijeron, bueno, ¿tenemos mayoría en el Congreso? Votaron un presupuesto, un presupuesto que dibujó, que escribió, perdón, voy a retirar el dibujo, que escribió en ese momento Alfonso Prat-Gay, que era diputado. De alguna manera el legislativo le escribió el presupuesto al gobierno. Ahora lo que se está haciendo en todo caso es decir que no, que este presupuesto no lo votaría. Lo que podría ocurrir es que se quede justamente sin... Pablo, tengo dos preguntas, a ver si las podemos hacer bien concretas para ordenar lo que vamos a compartir hoy en Desiguales. Néstor, con tu experiencia, metete también, por supuesto. El presupuesto es algo que, en función de las decisiones que el gobierno piensa tomar, va a tener la repercusión en los números de la economía. Pero es eso, es presuponer las consecuencias o los objetivos que se quieren alcanzar con las políticas que vas a tomar. Después puede pasar la política misma. Sí, después puede pasar la realidad también. Es como una previsión, un precálculo, si yo voy a priorizar estas áreas, voy a poner tanta planta acá, voy a crear esto, voy a hacer determinadas... O sea, podés ver si es un presupuesto de ajuste, si es un presupuesto de ajuste, o si es un presupuesto expansivo en términos de alimentar la economía. Sí, yo tengo una duda igual. Básicamente, después ocurre la realidad en el sentido que puede ser que recaude más, que la actividad crezca, que la economía mundial te tiene para arriba, o la pandemia. Pero la pregunta es, digo, a nivel práctico, más allá de lo político o el costo, reitero, político que puede tener el no tener presupuesto, ¿qué complica al gobierno el no tenerlo? Toda la actividad, porque si bien hay como un sentido común de decir, hay hasta cierto facilismo, bueno, lo que hace el gobierno es prorroga el presupuesto anterior y te queda con los números viejos y todo el excedente de dinero que lo tenés, lo tenés que... Hacés lo que querés. Claro, bueno, eso en términos prácticos es mucho más complicado porque tiene que haber reasignación de partida permanente, lo cual trabajó. Cada 15 días. ¿Sabés quién lo decía eso? Daniel Arroyo, que fue Ministro de Desarrollo Social en el primer año y decía, yo estuve el primer año en una situación terrible en términos sociales por la pandemia con el presupuesto prorrogado y fue una complicación para la administración. Hay un facilismo de creer que le conviene al gobierno que se prorrogue, pero en realidad es mucho menos práctico. Segunda pregunta, o tercera pregunta, porque la de Lurie era muy importante también. ¿Qué mensaje da a la negociación del Fondo Monetario el hecho de que el gobierno muestre que no tiene un consenso político alrededor de las políticas económicas que va a llevar adelante? Sería muy duro en esos términos que la oposición vote en contra. Que no haya presupuesto porque la oposición vote en contra. Porque, como hemos dicho acá, es como un caminito. El presupuesto es el primer capítulo del plan plurianual y el plan plurianual es lo que el gobierno le presenta como hoja de ruta al Fondo Monetario Internacional para negociar. Por lo tanto, si la oposición dice, te rompo el primer vagón del trencito del plan plurianual, quiere decir que no hay presupuesto, no hay criterio sobre el plan plurianual y no hay posibilidad en todo caso de que eso valide un acuerdo con el Fondo. Esa es la dimensión también política que tiene el presupuesto. Por eso es importante cuál es el comportamiento final de la oposición que nos vamos a meter. Porque hay razones... Vos decís, si no votan el presupuesto, quiere decir que no votarían ni el plurianual ni el acuerdo con el Fondo. Es una señal muy mala. ¿Cómo habla Martín Guzmán mañana con Giorgieva? Y le dice, bueno, en realidad la oposición que yo tengo que ir a pedir que aprueben el acuerdo con el Fondo no me aprobó el presupuesto el año que viene. Sobre todo cuando el Fondo ya planteó un acuerdo político de base como para... El Fondo hizo el planteo. Sí, claro. Queremos ver un acuerdo político de base. Un acuerdo de fondo que además digo, ¿qué me van a decir? ¿Te van a votar? No te votan el presupuesto, pero te van a votar el acuerdo con el Fondo que tiene como base el presupuesto. Ahora, esa diferencia de ese famoso poroteo, como se dice, que vos mencionaste, Pablo, ¿puede llegar a inclinarse? Digo, ¿hay algún bloque, hay algún sector, hay alguna provincia con la que en este momento el gobierno cree que puede seguir negociando? Mirá, las posiciones están muy duras en estos términos. A ver si puedo ser lo más gráfico posible. 118 votos del oficialismo. 116 votos de Junto por el Cambio. Junto por el Cambio tiene hasta ahora el acompañamiento del interbloque federal. También se oponen o anticiparon su voto de rechazo a los libertarios, Sperm, Milley y demás. También la izquierda... Yo a la coalición cívica... Bueno, tenemos un diputado de la coalición cívica para charlar. Si es que vos decías que la coalición cívica históricamente había tomado la abstención como posicionamiento. Como posicionamiento. Dar el cuórum, pero está anticipado en Juntos, hay como una posición general en Juntos de rechazar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hoy los números no te permiten demasiado margen. ¿La estrategia que le queda al gobierno cuál sería? Lograr, como te decía hoy, que algunos diputados que hoy están entre los que votarían en contra migren hacia una abstención, no hacia un voto positivo, pero hacia una abstención, y los 128 que tiene más o menos consolidado el gobierno le alcancen para ganar la votación. Claro. A ver. Vamos a ir al móvil. Sí, vamos al móvil. Les avisamos, tenemos un living aquí realmente muy interesante y de mucho volumen, permíteme, político y judicial, con el ex juez Carlos Rosansky y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. Pero nos vamos a ir al Congreso, Lucila. Sí, está Gabriel Gamarra, ya lo estamos viendo en pantalla. Gaby, desde Pasos Perdidos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí no tan cómodos como ustedes ahí, pero estamos trabajando desde muy temprano. Desde muy temprano. Y ¿sabés qué? La verdad es que no sabemos a qué hora va a finalizar. Posiblemente a media mañana sea la votación. Ahí estaban ustedes analizando. Faltan votos. El oficialismo no los tiene en principio. Ahora, una cosa es lo que está pasando en el recinto y otra cosa muy diferente es la negociación por afuera. Los llamados telefónicos cruzados a los diferentes gobernadores para que ellos finalmente hablen con los diputados para aprobar el presupuesto. Estamos aquí con el diputado López. Gracias por atendernos. ¿Sale el proyecto? Y si no sale, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales no podría llegar a salir? Buenas noches. Buenas noches. Hoy el presupuesto no sale. La matemática de estas horas, de los posicionamientos de cada uno de los bloques, dice que la oposición en su conjunto, no solo Juntos por el Cambio, el bloque que responde al gobernador Schiaretti de Córdoba, a los diputados bonaerenses de La Habana, o a los santafesinos del socialismo, también rechazan el presupuesto, como los liberales, como la izquierda, no solo Juntos por el Cambio. A esta hora, la matemática da que no sale. Yo desconozco cómo va a terminar esta situación. Espero que no termine en un escándalo, espero que haya posibilidades de que salga. No nos parece que el oficialismo no tenga que tener presupuesto, pero hubo mucha especulación. Creo que hubo falta de conducción, tanto en el oficialismo como en Juntos por el Cambio. Y estamos terminando en este juego de suma cero para la sociedad, sobre todo para la política, pero que me parece que va a ser para la sociedad. Diputado, puede ser que finalmente se apruebe este presupuesto, pero con los índices del 33% de inflación y un dólar a 131 pesos y demás otros ítems, se haga una revisión allá por el último día del mes de junio. ¿Esto puede suceder? ¿Puede pasar? Eso hoy no lo prevé el presupuesto, esa revisión en junio. Hubo conversaciones donde eso era una propuesta, revisar los números del presupuesto en junio. Puede ser un avance. Por supuesto no alcanza, por lo menos en el caso de la coalición cívica, a acompañar el presupuesto. Nosotros teníamos una posición inicial de abstención porque creíamos que no valía la pena una batalla que a criterio de muchos de nosotros nos pone en territorio desconocido. Pero tampoco el oficialismo hizo nada para que la oposición acompañe el presupuesto. La matemática manda, el Congreso está conformado de una manera en que nadie tiene mayoría y creo que el ejercicio que tiene que hacer el oficialismo y el ejercicio que tal vez tiene que hacer la oposición va a ser mucho más grande. Salga lo que salga hoy, creo que tiene que haber un aprendizaje porque hay una sociedad que nos está mirando con mucha atención. Compañeros, el diputado los está escuchando atentamente. ¿Cómo le va? López, Luli Trujillo, Pablo Caruso, los saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo escuchaba atentamente diciendo lo ideal sería que esto se apruebe. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio no hizo todo lo posible. Bueno, ¿no están a tiempo las dos coaliciones como para hacer lo posible, como para que haya presupuesto? Digo, ¿para usted qué es lo que falló en este proyecto de ley? Fallaron muchas cosas. Yo no lo sé si hay tiempo para eso. La verdad que lo veo muy difícil. Yo no es que digo que tiene que salir este presupuesto. Yo lo que no quiero es que la Argentina entre en un marco de mayor incertidumbre. Este no es un buen presupuesto. Yo no lo acompañaría en ningún caso. Pero si es la decisión del gobierno tener un presupuesto por el estilo, permitiría que lo tenga y en todo caso discutiría algunas cosas en particular. Eso no se pudo hacer. ¿Por qué? Creo que en el oficialismo demoraron mucho. El presupuesto se envió el 15 de septiembre y recién esta semana vino el ministro, tres meses después. En tres días lo quisieron tratar y analizar y se incorporaron artículos, más de 50 el día de ayer y hoy lo estamos votando. Yo creo que el apuro, la inconsistencia del presupuesto y en todo caso se debe de ver y no me quiero meter en el oficialismo. Seguramente que el oficialismo recién cerró el presupuesto entre los gobernadores, los distintos partidos de la coalición de gobierno y las distintas salas de la coalición de gobierno lo deben haber cerrado esta semana. Y eso creo, o la semana pasada, no lo sé, eso creo que acorta los tiempos, que nos apremian a todos y se traban las cosas. Y también una composición de la Cámara a la que no está acostumbrada del oficialismo. Hoy los números son muy parejos, muy, muy, muy parejos y hay un grupito de diputados en el medio que definen las votaciones y hoy quedaron de un lado, digamos. Juan Manuel, escuché con mucha atención su discurso hace un ratito nada más. Usted fue muy crítico, por supuesto, de lo que acaba de mencionar, del presupuesto en sí mismo y de cómo se manejó el oficialismo. Pero también fue muy crítico respecto de lo descoordinada que trabajó la oposición. ¿A qué se refiere concretamente? Sí. Bueno, nuestra oposición hoy no tiene... Yo vengo de un partido con un liderazgo muy potente y yo sé que te pueden liderar las personas, pero cuando no te lideran las personas y juntos por el cambio hoy no tiene un líder, tiene en todo caso varias personas que ejercen algún tipo de liderazgo, cuando no te lidera un líder te tiene que liderar la institucionalidad. Y la Argentina, en general, pero los partidos políticos en particular han perdido institucionalidad a lo largo del tiempo. Y las alianzas, las alianzas ya sean de gobierno u opositoras, mucho peor que los partidos. Y hoy tenemos uno de los partidos más importantes quebrados, mejor dicho, con una escisión de ese partido, otro partido como el PRO con una disputa de liderazgos, y creo que eso derivó, y poca institucionalidad, y creo que eso derivó en falta de coordinación. Y después de atropellos entre nosotros, ¿no? de ver quién fija la posición más dura y por ahí no la posición más inteligente. Claro. Yo no quiero pecar de soberbio, pero intento todo el tiempo, más que fijar una posición dura, que me salen bastante naturalmente, en esta oportunidad fijar una posición inteligente. Bien. Y bueno, no se pudo. López, muchísimas gracias, por su tiempo, y a Gaby Gamarra, cualquier otro diputado o diputada que quiera dialogar con desiguales, volvemos hacia el Congreso. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Interesante la posición por lo que planteaba Pablo, ¿no? Ganas de abstención, pero, y además, desnudando una interna feroz dentro de la coalición opositoria. Me parece que la clave es cuando él dice que hay una pelea por ver quién es el más duro. Después te voy a contar. Sí. Hay un episodio particularmente que pone como el primer ladrillo de esa historia y es la decisión que toma el grupo de diputados de Martín Lustó. En la reunión de comisión de presupuesto, un dictamen rechazando el presupuesto y eso, de alguna manera, levantan la bandera de los duros y le marcan la cancha al resto de los jugadores. A ver, siempre decimos y sigo sosteniendo que la vida interna de los espacios políticos y su dinámica me parece siempre a respetar y me parece hasta fructífera. Vos lo que decís es, o lo que decía, a ver si estamos leyendo lo mismo, lo que decía López, que la disputa interna en este caso se lleva puesta a la institucionalidad de votar un presupuesto. Yo quiero ver cómo termina. Por eso digo. Me parece que hay... No podremos porque Ibañez no va a tirar un pleno. Muy responsable, muy responsable. Porque si no vamos a hacer un dictamen entiendo que puede ocurrir eso. Si eso ocurre, si eso ocurre y toda la oposición o mayoritariamente la oposición termina dejando al gobierno sin presupuesto, habrá un análisis para hacer por qué la oposición se comportó así y por qué el gobierno se comportó de tal manera. Hoy por hoy eso todavía es hipotético. Quiero decir, y lo cristaliza totalmente Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica, que había una posición originalmente que no era tan dura de dejar al gobierno sin presupuesto y se impuso finalmente y se impuso finalmente hasta ahora hasta ahora los halcones la posición de no de votar en contra de la presión. Halcones. Bueno, nos vamos a ir metiendo de a poquito, insisto, en este living tan importante y de tanto peso político judicial que tenemos con el ex juez Rosansky y con Alberto Lugones, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, pero para eso nos vamos a meter en tema con Néstor Espósito que nos va a presentar en algunas placas un poco lo que pasó en estas últimas horas. Vamos a intentar explicarlo de la manera lo más simple y llana posible con esta placa. Aquí vas a ver cómo va a quedar el futuro Consejo de la Magistratura a partir de lo que votaron estos cuatro señores que aparecen ahí arriba, los cuatro integrantes de la Corte Suprema. Vos ves aquí en el medio siete siluetas negras. Sí. Estos son los consejeros de la Magistratura que hoy no están y que según la Corte tienen que estar. Los que están a los costados son los tres que sí están. La Corte hoy funciona con trece pero originalmente el Consejo funciona con trece pero cuando originalmente Raúl Alfonsín y Carlos Menem se pusieron de acuerdo en el Pacto de Olivos para crear el Consejo de la Magistratura lo pensaron con veinte y funcionó así durante toda la primera etapa. En dos mil seis Cristina Fernández de Kirchner entonces senadora impulsó un proyecto que reformó el Consejo y redujo la cantidad de miembros a trece. Dos mil seis. Hoy dos mil veintiuno estos cuatro jueces dijeron que eso estuvo mal y que tienen que volver estos siete que hoy no están. ¿Por qué uno tiene una corona? Lo vas a ver a uno que tiene una corona. Mirá podríamos agarrarlo para acá y llevarlo aquí y ponerlo a Horacio Rosati. Horacio Rosati hace algunos meses se votó a sí mismo y lo mismo hizo Carlos Rosencrantz para ser presidente y vicepresidente de la Corte Suprema. Hoy estoy muy linkeando cada cosa que dicen con canciones y yo sigo siendo el rey y el rey sigo siendo yo. ¿La ubican? Sí. Es una canción. Es un bolero, un bolero mexicano. Claro, gracias Néstor, por supuesto, cultura popular. Pero sigo siendo el rey. Ahí está. Bueno. También la canta Luis Miguel. Bueno. Horacio Rosati. La conocen, Lugones, por favor. Chicos, gracias. Tiramos un larralde, qué sé yo. No se mueven con ellos que se queda Cacaruzo que es un nombole. Los manceros santiagueños, qué sé yo. Bueno, seguimos con el rey. Dale. Horacio Rosati ya era el presidente de la Corte y hoy votó en la resolución que declaró inconstitucional la reforma de Cristina Fernández de Kirchner votada por el Congreso y esto qué hace. Cuando se sancionó esa ley se derogó la anterior, la de los 20. Hoy, teóricamente, que esta ley es inconstitucional, no hay ley. Bueno, hay una interpretación de la Corte que dice, bueno, si esta ley es inconstitucional, vuelve a tener vigencia la otra. ¿Qué decía la otra? Que el presidente de la Corte Suprema era también el presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, algo así como la suma del poder público judicial resumido en un solo hombre que es Horacio Rosati que adquirió en las últimas semanas un enorme poder dentro de la estructura Néstor, a mí me preocupa muchísimo, hablo muy en serio, me preocupa muchísimo porque antes parecía que no. Me preocupa mucho... Nunca pareció que no. Bueno, me parece, me preocupa muchísimo que quien nos está observando dice, che, no entiendo, la verdad que no entiendo nada, que esto parezca muy alejado de la realidad de todos los días. El Consejo toma decisiones sobre jueces y juezas. ¿Quiénes van a ser jueces y juezas o dejan de serlo? Sí, básicamente lo que resuelve es cuáles son las... orientaciones políticas. Sí, básicamente, a ver, históricamente en el Consejo de la Magistratura había, antes incluso de que se convocaran a los concursos para jueces, un caballo del comisario, alguien que se perfilaba aún antes de la convocatoria para ser el juez, sobre todo en los juzgados importantes. Y aquella vieja rosca política que existía en el Congreso antes de que existiera el Consejo de la Magistratura, que por ejemplo tenía entre las caras más visibles a Vicente León y a Sadi para decidir quién iba a ser juez y quién no. Bueno, eso se trasladó con más participación al Consejo de la Magistratura donde sigue habiendo rosca para eso. ¿Para qué sirve además el Consejo de la Magistratura? Para sancionar a los jueces que tienen mal desempeño en sus funciones, para promoverles el juicio político, para percibirlos o poner una sanción económica, pero también para mandarlos a un jurado de enjuiciamiento que podría llegar a destituirlos. Bueno, eso hoy está pasando en cuenta gotas. El último juez que fue destituido fue el camarista Eduardo Freyler durante el anterior gobierno. Ha habido alguna sanción menor en los últimos tiempos. Después del escarnio mediático que sufrió, ¿no? Y después de una sesión escandalosa en la que escondieron a un consejero que tenía que jurar, nada menos que en el despacho del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Bueno, en ese contexto es que el Consejo de la Magistratura fue perdiendo de alguna manera ese prestigio con el que había sido pensado por Raúl Alfonsín cuando se lo propuso a Carlos Menem. Ahora, Néstor, ¿por qué detrás tuyo dice políticos, corporación judicial y un intento de equilibrista? Porque este es el argumento central que pone la Corte que se dio cuenta hoy seis años después de recibir el expediente de que esto estaba desequilibrado. La Corte lo que dice y es una falacia es que el sector político que tiene siete representantes tiene hegemonía como para poder decidir cualquier cosa ignorando al resto de los integrantes que son básicamente los académicos, los abogados y los jueces. ¿Por qué decir que es una falacia? Porque los políticos están representados la oposición, el oficialismo y un representante del poder ejecutivo. Pero la oposición y el oficialismo no votan juntos, no es un bloque hegemónico. De hecho, la oposición que representa a Juntos por el Cambio por lo general vota con buena parte de la corporación política y algunos de los jueces de la corporación política y de los abogados suelen votar con el ala política. Entonces está entremezclado esta idea que da la Corte de decir este es un bloque hegemónico, político que puede resolver todo sin tomar en cuenta a los demás es falsa. No ocurre en la realidad. Una última pregunta. Es muy exagerado decir lo siguiente. Si hay jueces que han tomado decisiones sobre leyes que redistribuían la riqueza o le quitaban privilegios al poder real, ¿qué acaso está jugando buena parte de la democracia? Es un poco aventurado hablar de que se juega buena parte de la democracia. Sí se pone en riesgo buena parte del Poder Judicial si dentro de 120 días no se cumple con el fallo de la Corte porque lo que dice el fallo es que si en 120 días no se adecua lo que resolvió la Corte hoy todo lo que resuelva el Consejo de la Magistratura será nulo. Entonces el organismo que administra gran parte del Poder Judicial que sanciona a los jueces y propone a los candidatos no podrá hacer nada de eso. Esto pone al Poder Judicial al borde del colapso. Qué semanitas y qué meses que se vienen. Tenés una placa más Néstor Igual con algo de información. No, estamos con esto. Sí, con el dato adicional. Ya lo explicó. Ah, pensé que venía algo más. Bueno, nos vamos al living tan anunciado que tiene que ver ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Ni más ni menos con muy buena representación de mucho peso insisto desde lo judicial y desde lo político judicial con Lugones y con Rosasqui. ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por venir. Bien, muy bien. Tratemos de hacer un esfuerzo es un pedido de hacer un esfuerzo para quien está del otro lado entienda qué es lo que está en juego en este caso porque si resulta ajeno ya tengo la sensación que dice bueno, ya está no es cosa mía puede pensar la audiencia. Carlos, ¿vos qué crees que está en juego en los últimos movimientos que se vieron alrededor del Consejo de la Magistratura y la Corte? Bueno, a lo mejor lo que pedís es mucho que se entienda Bueno, no, intentémoslo intentémoslo. Mirá, lo que está en juego lo explicaba Néstor recién la explicación que da de lo que es el equilibrio es excelente porque estamos ante un fallo vergonzoso. ¿Por qué es vergonzoso? Mirá, en primer lugar porque el eje del fallo es el equilibrio y la realidad es que este fallo lo que hace es desequilibrar. Nos retrotrae 15 años y desequilibra porque es exacta la explicación que acaba de dar Néstor es decir, agrega corporación y agregar corporación en un órgano como el Consejo de la Magistratura es peligrosísimo. Yo coincido de que es peligroso. Ahora, Lugones, le iba a decir Leopoldo, te pido perdón, te deben decir Leopoldo Lugones cada dos partes. Pero en su momento sí, no. Alberto, formás parte del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se tomó este fallo en el día de hoy? Vamos por parte diría Jack. Primer aspecto. Yo soy de los que me parece que había que declarar inconstitucional esa norma. No coincido con el doctor, nos conocemos mucho tiempo y bueno, en muchas cosas coincidimos. En realidad me parece que esa integración no daba los frutos que eran necesarios. La actual. La actual. Esta que yo... Pero tan mal no tiene que haber leído porque se esperaron 15 años para decir que era inconstitucional. cuando me preguntan en el Consejo Constitutivo qué opinaba yo me gustaba más aquella integración. Con aquella integración más amplia porque permitía separar en tres partes oposición oficialismo y algún espacio que estaba más libre más libero que podía según entendía la mejor solución negociar con uno con otro. En realidad estamos un cuerpo colegiado en esa negociación la rosca decía mis amigos es cierto claramente rosca y cómo no va a haber rosca si tenemos que lograr mayoría mayoría de dos tercios si no hay mayoría de dos tercios no se aprueban las ternas si no hay mayoría de dos tercios no se sanciona a nadie. Una pequeña corrupción. Las ternas de jueces que compone el Consejo de la Magistratura. Para enviarlo al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo elija y el tema de los que se removió se removió que en realidad no se iba a removerse al doctor Soto juez de Corrientes. Soto Dávila, es cierto. Soto Dávila. Lo que coincide en los cuatro jueces parece que no está mal que hay que buscar el problema es lo que viene además de esto. ¿Y qué sería? ¿Cuál es el sentido de darnos cuatro meses para integrar el Consejo? ¿Cuál es el sentido? A ver, hoy planteé con un colega de ustedes ¿dónde está el incendio que yo no lo veo? Porque acá parece que hay un incendio que tenemos que ir rápidamente a apagarlo. No lo estoy viendo. Primer aspecto. Segundo aspecto. Bien dijo mi amigo que lo que pasa es que si el día 16 o 17 no sé exactamente no tenemos la integración de 20 se cierra el Poder Judicial y yo como consejero juez lo que me preocupa es que el Poder Judicial funcione. ¿Qué interesa la comunidad? ¿Por qué pasaría eso? Perdón. Porque todo acto decisión que tome el Consejo es nula la dijo hoy la Corte. Sí. Y entonces se paraliza el Poder Judicial. Se paraliza el Poder Judicial. No podríamos los sueldos olvidémonos los sueldos de los empleados no se pagan los servicios no se pagan para poder mantenimiento de los ascensores mantenimiento la sanitización no terminó la pandemia a ver parece que la Corte vive en otro mundo ya pasó con la presidencia ¿Y cuál cree que es el objetivo de fondo entonces de la Corte? No, no lo tengo. Sinceramente ¿Y vos, Carlos? ¿Y vos? Es una cuestión de poder en este momento hay una puja de poder muy fuerte entre el poder real el poder real en este ámbito es la lapicera de los jueces de la Corte en este caso no es la lapicera porque es firma virtual o sea la misma Corte que dictó a favor se acuerdan el fallo de Rodríguez Larreta para la presencialidad pero ellos presencialidad no tienen firma virtual ¿De acuerdo? Bueno, eso que vos pedías Pablo respecto de que se entienda ¿La gente sabe que un arquitecto o una psicóloga no puede niterar el Consejo de la Magistratura? ¿Se sabe eso? ¿Ustedes saben por qué se fue el senador Godoy? ¿Por qué fue expulsado el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué? Porque no es abogado ¿Pero era senador? ¿No podía estar como representante? Ok Porque no es abogado ¿Solamente abogados tienen que ser? Así lo dice tanto la ley la ley en realidad fallo Porque entiendo que hay una representación que tiene que ver con la academia o podría haber un sociólogo no lo sé Imagino a alguien que estudie Hubo una interpretación que dispuso que todos los integrantes del Consejo de la Magistratura una discusión de mi colega que dispuso que todos los integrantes del Consejo de la Magistratura tengan que ser abogados No es esta la integración que se repite en todos los países del mundo ni en todo nuestro país Pero bueno se decidió así Y ese fue el problema del FASC de aquella remoción del doctor Freire Con la complicidad del presidente de entonces de la Corte Suprema que lo retuvo lo acaba de explicar Néstor lo retuvo en su despacho demorando la jura para que a cuatro cuadras el Consejo de la Magistratura cambiara el orden del día a la presidenta del Consejo ¿Quién era la presidenta? ¿Cómo? ¿Quién era la presidenta? Era Donato Cambió el orden del día para tratar con anterioridad a que jure este senador mientras lo retenía Lorenzetti durante horas ¿Usted integraba el Consejo? No, yo era en ese momento no, no estaba ni asesor pero estaba como consejera la doctora Gabriela Vázquez me ofrecieron lo que se imagine ¿Para qué? Para que la doctora Vázquez diera el voto noveno yo le dije no me pueden pedir ¿Qué significa me ofrecieron lo que se imagina? Bueno ¿Qué es lo que quiere? Yo no voy a poder convencer a la doctora Vázquez ¿Dinero? ¿Cargo político? ¿Qué ofrecieron? No, no, cargo político lo que fueran necesarios ¿Para que convenza a quién? A la doctora Vázquez ¿Para que la convenza de qué? De que votara en contra del doctor Freyler ¿Me dejan contar una anécdota de ese día? Sí El día la noche anterior cuando ya se sabía que iban a voltear al consejero que no era abogado tuve la oportunidad de hablar con un consejero que era el que terminaba definiendo el voto me dijo de ninguna manera vamos a hacer eso en la madrugada hubo un llamado a través de un consejero de la magistratura representante de la mesa judicial hacia ese consejero consejero consejera no me acuerdo ya y al día siguiente votó en contra de lo que me había dicho el día siguiente hizo exactamente lo contrario a lo que había dicho que iba a hacer y de esa manera suspendieron a Eduardo Freyler y luego lo destituyeron ¿Quién le ofrecía Alberto? Asesores ¿De quién? De los oficialismos me decían tienen que convencer la doctora Vázquez tienen que convencer yo no puedo convencerla de algo que yo no estoy convencido ni siquiera me siento con ella a plantárselo porque yo pienso que la destitución del doctor Freyler está absolutamente injustificada han autorizado una serie de métodos que tienen que ver con el procedimiento de investigación que me parece que están fuera de las facultades del consejo entonces yo no puedo ni siquiera sentarme a conversar con ella La pregunta es por desconocimiento se la hago ¿Estos son llamadas telefónicas? ¿Son mensajes de Whatsapp? ¿Es encontrarte en un pasillo? ¿Cómo ocurren estas cosas? No, yo no estaba en el consejo estaba fuera del consejo Luli En el caso que te acabo de contar fue un llamado personal del entonces presidente Mauricio Macri Ah, directo Sí No, yo no seguía tanto Porque no la consejera todavía lo hubiese llamado directo O sea, Macri llamó a alguien para que cambie su voto para sacar a Freyler ¿Quiere volver a algo? Sí, ibas a decir algo No, no, iba a decir que los jueces deciden la vida de 40 millones de personas pero el consejo que propone las ternas y eventualmente la destitución solo puede ser integrado por la corporación de abogados Pérez Esquivel Arquitecto no puede integrarlo ¿Se entiende? Premio Nobel de la Paz Una psicóloga no puede integrar el consejo de la magistratura Esto es de raíz es un problema institucional Bueno, alguien puede decir porque no tiene un conocimiento técnico sobre cómo funciona el Poder Judicial No, pero acá lo que tenés que decidir es la designación de buenas personas para que tomen buenas decisiones Eso no es jurídico Bien Quiero volver un poco atrás perdón si es muy ingenua mi pregunta ¿Por qué es tan importante la designación de un juez u otro? A ver yo siempre digo y lo reiteré desde cuando asumí como presidente y cada día que nosotros como consejeros tenemos que elegir personas que hayan demostrado su idoneidad pero que cuando lleguen al Poder Ejecutivo el presidente tenga un problema serio para elegir entre ellos quién porque todos son muy buenos Sí Esto es el objetivo y es lo que decía el doctor Rosan que es cierto hay que elegir buenas personas pero hay que elegir personas que sean formadas para cumplir la función que van a desarrollar y a su vez que es imposible determinar la honestidad por un psicotécnico o preguntas Yo entiendo pero voy un poquito más a fondo quiero volver sobre mi obsesión sobre la vida democrática en la Argentina y la relación con el Poder Judicial si un juez si toda esta discusión y un llamado de un expresidente para voltear a un juez Era presidente en ese entonces Claro en ese momento el presidente Mauricio Macri es para ubicar a un juez que eventualmente después toma decisiones por ejemplo sobre si declarar inconstitucional una ley que un proyecto político determinado representando a quienes lo votaron decide ¿el Poder Judicial en ese caso no está legislando? Bueno Queremos que hablemos de hoy siquiera hablamos de hoy El Poder Judicial legisla tal cual como funciona hoy Algo más que legislar en el caso de Freyler por ejemplo Macri le dio instrucciones que fueron mostradas en televisión por Jorge Lanata con Romina Mangel está grabado todo esto anunciando que Macri había decidido que los echen y vos conocés Alberto y después todo esto terminó en la secuencia que describían Ahora ¿por qué Alberto dijiste hay que ver lo que pasa hoy? No, a ver lo que pasó hoy ¿Hoy legisló? Hoy la corte legisló Lo decía muy bien A ver Cuando se dicta una ley que entre en vigencia se dicta una ley posterior que deroga la ley anterior esta ley desaparece del mundo real de las leyes aplicables Hoy se dispone que la ley 26 y el 80 no importa el número la ley que hoy se juzga dice esta ley es inconstitucional En consecuencia vamos a aplicar la ley anterior pero la ley anterior ya fue derogada políticamente se tomó una determinación nos guste no nos guste Sí, se votó Que la sacó La sacó de la cancha Entonces la pregunta es ¿Cómo podemos cumplir en 120 días la aplicación de una ley que no es ley? La corte ¿Qué hizo? Tomó parte de la 24.937 la ley originaria tomó parte de alguna ley posterior que modificó la 24.937 y dijo esto es lo que se va a aplicar ahora eso en el lenguaje común de la gente en el lenguaje común de nosotros es legislar y dispuso ¿Le puedo hacer una pregunta Alberto? Por supuesto ¿Qué pasa en nuestro país cuando un juez legisla? Y bueno en verdad que un juez está excediendo a las facultades propias que son Eso lo dice la ley en el freno en el contrapeso en el freno en el contrapeso propio del sistema democrático en el cual el poder legislativo legisla el poder ejecutivo dicta los actos que tienen que enfrentar esas leyes y los jueces controlan la constitucionalidad o no de esa norma Cuando yo digo que una norma es inconstitucional digo que esta norma no se aplica a este caso Claro Mañana mañana puede haber otro juez que se le vuelva a la planta del caso y diga para mí no es inconstitucional a 26.780 Lo que pasa es que estos cuatro hombres y de hombres porque justamente ocurre esto cuando no hay ninguna mujer dentro de la corte hoy leía a analistas que decían quizás la corte con menos poder real digo, ¿no? Cuatro personas reitero cuatro hombres Menos legitimadas poder real evidentemente tienen Es cierto Poder tienen Exacto Ahora cuatro hombres que entonces tienen en sus manos el destino del país En parte yo no soy tan temeroso Vos dijiste que sí No, lo que pasa es que forman parte del destino del país Es decir, ellos no están solos ellos representan un sector del poder real Los medios hegemónicos son otro sector del poder real Construyen opinión todos los días juntos No los pensemos separados pensemoslo juntos Hay llamados hay intereses comunes etcétera que son absolutamente contrarios a lo que significa un sistema democrático ¿Con políticas económicas por ejemplo? En todo sentido incluyendo políticas económicas por eso yo ponía el acento en nombrar buena gente pero quienes los tienen que nombrar ¿Cómo es posible un país en el cual un premio Nobel de la Paz no puede ser consejero? Pablo, ibas a preguntar algo No, primero volver con la idea del criterio de oportunidad ¿Por qué entienden que ahora la Corte resuelve esto después tienen y ahí si en el criterio de oportunidad también leen que se está viviendo un momento de tensión bastante explícita entre el gobierno y la Corte estuvo el fallo de Santa Fe estuvo la visita de Martín Soria con planteos muy duros sobre el manejo de la Corte digo si entienden puede ser una obviedad la pregunta si la Corte está jugando política Siempre juega política la Corte cada una de sus decisiones o no decisiones son política la fecha de hoy está fijada hace un par de meses yo tuve oportunidad de saludar a Rosati cuando le dijeron al doctor Rosati cuando le dijeron con presidente tengo diálogo con la mayoría de los ministros de la Corte fundamentalmente con Lorenzetti con nosotros no tanto lo tuve el año que estuve con presidente con Rosencrantz tengo diálogo con ellos yo sabía que hoy se dictaba el fallo lo que pasa es que lo que no sabíamos es este por qué 120 días el plazo esto plazo perentorio a ver y vuelvo a insistir discúlpeme a veces soy reiterativo ¿dónde está el incendio que yo no veo que justifica? no pero se entiende claro la escena del incendio porque no es un incendio que lleva 15 años ya se quemó todo se quemó todo claro si fuera un incendio si fuera un incendio por supuesto un comentario sobre los tiempos la sorpresa en el gobierno era justamente el tema de los plazos los 120 días encima hasta hasta en el periodo del año digamos feria judicial verano digamos hay como una serie de elementos y además para consejeros que van a estar 7 meses porque en noviembre se va a elegir nuevamente toda la conformación no puede haber margen es otro poder pero no puede haber margen para que en este tiempo se empiece a discutir una otra reforma del consejo ustedes se acuerdan 2013 Cristina Fernández quien le propuso una reforma para democratizar la justicia un acto muy emocionante extraordinario que participe la ciudadanía en la elección de cargos en la elección de consejeros por voto popular yo lo traigo a tema por lo siguiente esa ley fue aprobada por las dos cámaras del congreso y promulgada por la presidenta de la nación dos poderes del estado y fue destruida por la lapicera de los jueces esta corte ¿saben cuánto tardó? ¿tienen idea? 15 días estoy equivocado 15 días no recuerdo el tiempo pero fue rápido 15 dos semanas para declarar la inconstitucionalidad ¿ustedes estarían de acuerdo con esa ley? ¿con que los consejeros se voten? yo no estoy de acuerdo porque en realidad el problema que hay es que pasas hacer un apéndice en la boleta sábana al final de todo en el cual como a veces se cuestionan las boletas sábana también cuestionan que al final de todo en el último apartado de la boleta sábana se elijan un integrante de consejo ¿vos qué pensás Carlos? no, yo le preguntaría Alberto ¿y qué pensarías si lo sacamos de la boleta sábana y hacemos una elección para eso? ¿sacamos una elección aparte? ¿por qué no? ¿como elección aparte podría ser? pero permitámoslo al pueblo que decida esto si vos vas a decidir la vida de la gente que la gente pueda mínimamente decidir ayer el presidente imaginamos hoy ya con el día del lunes anticipándose a este fallo mencionó que quizás conformar la corte de otra manera bueno sería un plan a tener en cuenta después de la tanda algo que nunca se dijo en televisión me van a responder esta pregunta hacemos unos minutos de corte ya venimos seguimos en desiguales en este momento en la cámara de diputados se debate el presupuesto 2022 hace minutos nada más habló el flamante diputado Leandro Santoro escuchamos un fragmento de lo que dijo la verdad es que es un presupuesto equilibrado y posible en el marco de un contexto sumamente complejo que es donde al gobierno del presidente Alberto Fernández le toca gestionar estamos enfrentando cuatro crisis simultáneas la crisis del COVID que es una crisis que ha paralizado la economía mundial la crisis de la inflación la crisis de la recesión económica y la crisis del endeudamiento irresponsable con los sectores financieros internacionales y con el fondo monetario internacional Bueno, muy bien allí escuchamos a Santoro quiero mencionar que hace un ratito nada más y muy buena idea de nuestro director de ir compartiendo lo que estaba pasando en el Congreso porque debutó Alejandro Vilca el diputado del Frente de Izquierda recolector trabajador del Estado de la provincia de Jujuy y también Javier Milei que tiene que empezar a jugar esta lógica de la política a otro nivel por fuera de los medios de comunicación Pablo, ¿cómo estamos en el Congreso? ¿Qué información o qué reflexión? Sigue la serie de discursos abierto el capítulo hay que seguir el dato se va a estar esperando la votación para mañana puede ser 6, 7, 8 de la mañana hablé con un funcionario hay negociaciones y teléfono abierto todo el tiempo en este proceso que decía la clave definir lo que puede lograr el gobierno una cuestión todavía a todo o nada el gobierno apostando justamente a esta expectativa de lograr finalmente los números necesarios para aprobar el Congreso y la oposición buscando este equilibrio lo definió insisto esta idea de Juan Manuel López sobre el ala más dura que se estaba imponiendo habrá que ver si al final de esta película si al final de esta historia se impone ese criterio oprima una posición más de moderación había quedado una pregunta pendiente tenía que ver con esta posibilidad de reformar la Corte Suprema de Justicia que esbozó ayer el Presidente de la Nación ¿creen que sería posible? ¿creen que es necesaria? Posible se necesita la mayoría simple en ambas cámaras para modificar el número lo que el tema es si es viable porque después necesita los dos tercios para aprobar la designación de aquellas personas que se propongan entonces se puede modificar el número eso no es complicado pero después hay que ponerse de acuerdo con quienes serían los que integrarían la nueva Corte y a eso sí que es más complicado Carlos ¿se acuerdan Néstor Kirchner con el 22% de los votos logró que se fueran los jueces de la Corte una parte fue destituida y otra parte renunció eso permitió una nueva Corte con los juicios por delitos de lesa humanidad con el 22% de los votos a lo mejor tenemos que entrar en una época donde no contemos tanto por otro es decir no especular tanto con cuánto voto vamos a tener en cada lado hay que hacer lo correcto pero puedo meterme más en analista en ese momento no había existido el kirchnerismo con la experiencia del kirchnerismo esa decisión me parece mucho más no te la permite el poder real me salgo un poquito del rol de conductor del programa y digo que nadie imaginaba el kirchnerismo en ese momento no pero Néstor Kirchner tomó una decisión política y sobre estos temas que son tan caros a la ciudadanía hay que tomar decisiones políticas y no contar por otras pero vos decís que con la decisión política el presidente alcanza para esa decisión es el comienzo y qué opinión le merece lo que tendría que hacer una mujer integrando la corte en los próximos meses necesario que se envíe sin duda sin duda a ver en realidad falta una más dentro de cinco tenían que ser dos por lo menos y a ver me preguntaba al otro día una colega de ustedes qué opinaba yo del proyecto de reforma que presenta el Poder Ejecutivo me parece que es un avance importantísimo porque manifesté no podemos desconstruir el Poder Judicial si no desconstruimos el Consejo de la Administratura en el proyecto que está presentado por el Poder Ejecutivo hay por lo menos ocho mujeres integrando ese nuevo Consejo lo cual me parece que es un avance importantísimo y este Consejo que yo intervengo la verdad hemos avanzado muchísimo ha sido uno de los que más avanzamos y nos ha servido mucho está mejorando está mejorando mucho en la justicia los últimos números demuestran que hay más mujeres que hombres pero en cargos de menor jerarquía en el Poder Judicial a nivel nacional así es dejame preguntarles cómo interpretan se han vencido los plazos del decreto 222 para que el gobierno proponga al nuevo candidato o candidata para reemplazar la vacante de Elena Hayton de Lonasco cómo interpretan esa demora qué está pasando por qué se demora la propuesta del reemplazante o la reemplazante de Elena Hayton de Lonasco le pedimos muy breve porque tenemos que volver al Congreso en dos segundos para mí hay una hay una especulación y en esto no se especula tenemos mujeres de sobra tiene que ser mujer por supuesto pero una buena mujer una buena mujer no importa cuánto derecho sabe para tomar decisiones buenas o bueno vas a tomar decisiones buenas entonces me parece a mí que la Argentina tiene de sobra candidatas posibles entonces lo antes que se pueda hay que designarla proponerla y que decida el Congreso volvemos al Congreso con nuestro compañero Gabriel Garamarra para despedirse y si hay algo Gabriel allí para comentar por ahora por ahora no la verdad es que continúa mucha actividad en el recinto pero insisto esto es una sesión maratónica comenzó cerca de las 13 horas el cuarto intermedio fue de 4 a 5 y media después volvió la sesión a ver si finalmente se aprueba no el presupuesto signo de interrogación y la verdad es que especulan con que esto finalice cerca de las 9 de la mañana queda mucho todavía queda mucho por negociar queda mucho por escuchar y posiblemente cerca de la media mañana vamos a saber si finalmente el presupuesto 2022 finalmente es aprobado gracias Javi que sea una noche leve gran trabajo gran cobertura además gracias o sea que no deja de hacerme ruido debe haber razones que mientras todos y todas estamos durmiendo se decidan y se discutan en el Congreso cosas importantes ya lo explicaron nuestros compañeros por qué ocurre eso me sigo haciendo ruido Alberto Lugones Carlos Rosansky gracias a los dos por haber venido por favor a disposición de ustedes si en algo servimos para que la comunidad entienda y luego permítame decirle que es preocupante que el 17 de abril nos quedemos sin justicia y yo trabajo para que el poder judicial funcione por eso reiterémoslo todas las veces que sea necesario no sea cuestión que por hacer una cosa buena hagamos una barbaridad gracias gracias a los dos nos reencontramos el domingo a las 9 de la noche 19 de diciembre a 20 años a 20 años de ese 19 de diciembre del año 2001 un programa especial emotivo para reflexionar hay que verlo si así es así que nos encontramos con ese desafío el próximo domingo a las 9 de la noche que pasen bien adiós un saludo y y en y y y ¡Suscríbete!